9TV Hablemos Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad Divulguemos la ciencia Hablemos ¿Qué pasa con los incendios forestales? ¿Qué pasa con el incendio en la Sierra de San Miguelito? Que según se dijo recientemente, ha sido uno de los más graves en los últimos 50 años en San Luis Potosí ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer todos para que el medio ambiente siga siendo propicio para el desarrollo de una vida digna como ciudadanos, como seres humanos? Los invitamos para que nos acompañen Hoy tenemos a tres expertos en estos temas de medio ambiente en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora justamente el 5 de junio según la ONU Bienvenidos, comenzamos Gracias por acompañarnos Entérense de esto y más aquí con nosotros La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre Pero no la codicia de cada hombre El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Organización Mundial de las Naciones Unidas y se celebra desde 1974 cada 5 de junio Es un día con la intención de sensibilizar a la población sobre los temas ambientales motivar a las personas a realizar acciones en beneficio de la naturaleza y ser conscientes del papel como agentes consumidores de recursos naturales Este año, la temática se centró en la contaminación del aire Problemática internacional en la que, según la Organización Mundial de la Salud, OMS Se estima que alrededor del 90% de la población mundial respira aire tóxico que puede causar graves daños al sistema respiratorio y otros órganos como el corazón, el hígado y el intestino Las causas de la contaminación del aire varían de acuerdo a la ciudad en la que se habita En San Luis Potosí, los factores que agudizan la contingencia ambiental se relacionan con el humo de fábricas y automóviles que liberan toxinas en el ambiente Además de los recientes incendios forestales en las sierras que rodean a la ciudad que cumple la función de ser los pulmones del ecosistema que nos rodea El Colegio de San Luis, CONACYT ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis Vamos a platicar hoy en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora según la ONU el 5 de junio Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la Sierra de San Miguelito pero mucho más allá desde esta perspectiva estatal, quizá nacional porque no se trata sólo de un evento coyuntural ¿Cuál es el impacto que tiene? Y otros aspectos importantes Nos acompañan y agradecemos mucho su presencia El día de hoy nos vamos a presentar Edgardo de los Santos, él es presidente del Consejo Ciudadano de Vida Silvestre de San Luis Potosí Es una asociación civil y bueno, pues alrededor del año 2010 se fundaron y están trabajando desde entonces de esta manera colectiva Edgardo, gracias por acompañarnos Al contrario, muchas gracias por la invitación También nos acompaña Adrián Figueroa Él es fundador y presidente de Ecoparadigma También una asociación civil que tiene que ver precisamente con estos temas del medio ambiente Gracias por acompañarnos Muchas gracias por la invitación Y nos acompaña pues alguien de casa a quien ustedes ya en otras ocasiones han visto y nos han escuchado en estos espacios Él es el doctor Mauricio Guzmán Él es doctorado en Sociología Política por la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil Una de sus líneas de investigación tiene que ver con ecoturismo Conflictos socioambientales, uso de plantas psicoactivas en contextos ceremoniales Conservación en áreas naturales protegidas Estilos de vida y consumo sustentable El proyecto que actualmente desarrolla está relacionado con las áreas naturales protegidas en el norte semiárido de México Análisis antropológico sobre su manejo y gestión Impacto social de la transformadora integral de bagres y tilapias Es parte de lo que está trabajando actualmente Mauricio, gracias por acompañarnos Gracias Lidia, un gusto estar en tu programa Gracias, bueno pues vamos a entrar en materia Si nos ayudan un poco a describir Cuáles las características principales y objetivos de sus organizaciones Edgardo, podemos empezar contigo Cómo no, mira el Consejo Ciudadano se formó en 2010 Por una serie de... éramos consejeros del Consejo Estatal de Vida Silvestre Pero en su momento no echaban a andar este consejo Por más que tratábamos de influir en ello Y decidimos reunir los consejeros que éramos parte de la sociedad civil para formar este consejo ¿Cuál es la idea? Incidir en las políticas públicas del gobierno del Estado ¿No? En cuestión ambiental, básicamente Yo en lo personal también soy socio fundador del Grupo Sierra San Miguelito Se fundó en el 2004 Es profeso para hacer área natural protegida a la sierra Rubén, ¿nos podrías platicar cuál es... Adrián, perdón, Adrián Figueroa ¿Nos podrías platicar cuál es el perfil de esta organización que encabezas de Eco Paradigma? Mira, nosotros nos dedicamos a realizar proyectos de educación y de cultura ambiental Y también cuestiones de desarrollo comunitario Es básicamente los perfiles que estamos manejando Tanto aquí en el Estado de San Luis Potosí Y también otros estados hemos estado participando Y también formamos parte de lo que es el Estado del Día Mundial del Ambiente Formamos parte de lo que es el punto focal de Carta de la Tierra Es también algo importante que tenemos que estar difundiendo en cuestiones de cultura ambiental Mauricio, platícanos un poco por qué es importante tener hoy a estos dos invitados en este marco Sí, bueno, pues la invitación que hacemos a Edgardo y a Adrián Para participar en este programa Ante tu propuesta de hacer un programa en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente Pues es porque Edgardo y Adrián son amigos del camino Son combativos, son propositivos Tienen una larga trayectoria en las cuestiones ambientales En diferentes órganos, digamos, de decisión o de consulta en el Estado de San Luis Potosí Y tienen, digamos, un mapa de las diferentes problemáticas Que aquejan el Estado de San Luis Potosí Entonces nos honra realmente Yo te dije, bueno, más que me entrevistes a mí Sería bueno tener un diálogo y contar con su presencia Podríamos quizá orientar esta charla Ante los recientes sucesos Que implican, por un lado La creación de la Reserva Estatal Sierra de San Miguelito Una vieja demanda Digamos, una petición que vienen realizando desde hace varios años Grupos organizados, sobre todo Grupo Sierra de San Miguelito En el que nos sumamos otros actores Y los recientes incendios Que nos dejan un saldo, pues, increíble Histórico a nivel nacional O sea, los incendios que se han presentado en el Estado de San Luis Potosí Se suman hoy en la mañana Escuché que de los ciento y tantos incendios a nivel nacional Ahorita todavía están, digamos, sin ser controlados 58 más o menos incendios También recibimos la noticia de que el incendio de la Sierra de San Miguelito Fue ahora sí mitigado totalmente Pero vale la pena que reflexionemos en torno a estos temas Entonces, primera pregunta que yo les plantearía a nuestros invitados Es que nos dieran una perspectiva Su punto de vista Sobre la política ambiental La conservación del medio ambiente en San Luis Potosí ¿En qué hemos avanzado? ¿Y cuáles son nuestros desafíos? ¿En dónde estamos todavía en pañales, digamos? ¿Qué rescatarían de lo que se hayan hecho en los gobiernos anteriores? ¿Y el actual? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, pues realmente Podemos decir que seguimos en pañales En la cuestión ambiental En San Luis Potosí, yo creo que a nivel nacional No en cuanto a la legislación en sí Las leyes ahí están Las leyes son buenas El problema es cómo las aplicas ¿Qué interés les vas a dar a las leyes? Si tienes, en el caso estatal Un gobierno que tiene interés realmente en sacar adelante las cuestiones ambientales Le va a aplicar recursos para que funcione Si se los recortas ¿Cómo va a funcionar esto? Entonces, en ese aspecto Realmente lo veo a nivel nacional Pero hablando a nivel estatal Es una tristeza Así lo tengo que decir O una desgracia O las dos cosas juntas Ver que el medio ambiente sigue siendo siempre una cuestión De no alta importancia O sea, la relevancia que se tiene generalmente es Producir dinero Producir trabajos Producir empresas Pero lo que olvidan Es de que Todo lo que es la vida en sí Incluyendo al ser humano Depende del medio ambiente en el que vivimos Entonces, no se la des importancia Desgraciadamente Adrián, platícanos ¿Cuál es tu perspectiva En función de lo que acaba de preguntar Mauricio? Bueno, pues mira San Luis Potosí Tiene, digamos, oficialmente 24 años Que empezó en los trabajos De ir formando gente En temas ambientales Cuando se forma la Coordinación de Ecología Del Estado Y se hace un gran diplomado Para que diferentes personas No solamente de la Universidad Autónoma Sino diferentes Se capaciten y se preparen Un diplomado de más de dos años De trabajo constante Y de ahí, bueno, pues sí Se formó muchísima gente Y tenemos aquí en San Luis Potosí Ya la Universidad En tres diferentes facultades Están ya produciendo Profesionales en el tema Y creo que sí hay Material humano Hay suficiente Lo que nos está haciendo falta Es, por supuesto Más sensibilización Hacia el tema Que no se vea como Algo relegado Como la decisión De unos cuantos Sino como una toma De decisión plural Hablo plural En el sentido De los diferentes sectores Desde ahí Es donde yo vería Que San Luis Potosí Sí ha crecido Sí tiene la gran potencialidad De hacer muchísimas cosas Pero, bueno Ahora requerimos Ir amarrando De que las nuevas generaciones Que seguramente son las que van A tomar las decisiones Pues vean El tema ambiental Desde una visión compleja Y no de una visión simplista O desde una visión Nada más Economicista Vamos a hacer una pausa Y regresamos Para seguir platicando En particular La problemática Las prioridades Y estos aspectos Que Podríamos pensar Que la Sierra de San Miguelito Son estos cerros Que veíamos Hace unos días Todavía Con humo Pero no Son más de 12 mil hectáreas Las que tengo entendido Están Abarcan pues Esta zona Esta reserva Y Pero no solo es esto Es toda la entidad Cuáles son Las principales Problemáticas ambientales Que enfrenta Porque como ustedes saben Tenemos Zona Huasteca Zona Centro Zona Altiplano Zona Media Y cada una Con sus propias características Así que bueno De esto y más Seguiremos platicando Con nuestros invitados Regresamos Saludos a todos Estamos de regreso desde el Colegio de San Luis. Nos acompañan Edgardo de los Santos, Adrián Figueroa y Mauricio Guzmán. Estamos platicando sobre temas de medio ambiente. Y nos quedamos en platicar un poco más a fondo. Nos gustaría que nos comentaran sobre esto de las áreas naturales protegidas que hay en San Luis Potosí. ¿Quién empieza? Edgardo. Bien, muchas gracias. Bueno, las áreas protegidas, hay dos tipos de áreas protegidas. En el Estado. Bueno, se pueden considerar tres, pero unas son las que los ayuntamientos determinan como un área de reserva. Estas áreas generalmente, bueno, son movibles de acuerdo al ayuntamiento que se encuentre, ¿no? Ese es un problema. Pero las más importantes son las reservas estatales que decreta el gobernador del Estado como áreas de protección. Y las áreas naturales protegidas de nivel federal, que las maneja la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, estos dos tipos de… cada quien tiene su forma de trabajarlas. La CONAM generalmente, la CONAM que es la federal, tienen un recurso ya determinado para cada área, que suele ser muy bajo. Y ahora, con este nuevo gobierno, parece que es más bajo todavía. Curiosamente, realmente muchos esperábamos que fuera al revés, pero no. Al contrario, fue menor el recurso. Entonces, no tienen, pues casi ni para salir con los gastos fijos este año, ¿no? Pero tienen ya un plan de manejo y tienen también recursos. Y las áreas estatales, esas las maneja la Secretaría de Ecología en conjunto con los propietarios de las sierras. Y, pues, ellas buscan recursos en diversas áreas para poderlas manejar. Mauricio, ¿qué otros aspectos tenemos que revisar? Sí, bueno, a mí me gustaría destacar que el Estado de San Luis Potosí no ha descuidado, digamos, su política conservacionista, en el sentido de que sí ha dedicado tiempo al decreto, a la creación de áreas naturales protegidas. Existen dos áreas muy importantes a nivel estatal, que es el sitio sagrado natural de Viricuta, ¿no? Que todos lo hemos escuchado por el conflicto del proyecto minero, ¿no? Que ahorita está suspendido temporalmente. ¿En Real de 14? En varios municipios, ¿no? Son seis municipios. Sí, la minera estaba ubicada en Real de 14. Y la superficie es una, son 140 mil hectáreas, ¿no? Es una área protegida bastante importante. Pero también está Real de Guadalcázar, que son 256 mil hectáreas. O sea, es todavía mucho más grande que el sitio sagrado natural de Viricuta. Y, digamos, se destaca esto en el conjunto de áreas protegidas a nivel nacional porque muestra el interés del estado de San Luis Potosí por proteger uno de los ecosistemas más extensos dentro del estado, que es la zona semiárida, el altiplano potosino. Aparte, están otras áreas, ¿no? Adrián seguramente me va a ayudar en la memoria de estas. Están protegidas los bosques templados en la Sierra de Álvarez. Esta es una categoría federal. Se encuentra la Reserva de la Biosfera, habla de Tanchipa, ¿no? Están algunas zonas decretadas que son pequeñas, pero son importantes desde el punto de vista como patrimonio biocultural, como las cuevas del viento y la fertilidad, el sótano de las guaguas y el sótano de las golondrinas, que son áreas pequeñas, pero que son muy emblemáticas y en donde suceden eventos, digamos, paisajísticos y naturales muy atractivos desde el punto de vista turístico. Entonces, sí hay como una cierta intención, una cierta visión de tener un sistema de áreas naturales protegidas que sea integral, sin embargo, notamos como sucede en todo el país una falta de atención en la creación de programas que estén realmente transfiriendo recursos a los pobladores locales para que ellos sean actores centrales en los procesos de conservación. No existen guardabosques, no existe señalética. Cuando tú entras a los lugares, no sabes que estás dentro de un área natural protegida, ¿no? No hay folletos informativos. En general, la población potosina desconoce que existen estas áreas naturales protegidas, que no pueden hacer recolecta de ejemplares, que no pueden hacer saqueo de cactáceas para llevárselas a sus casas, etcétera, etcétera. En algunas zonas, como la de Real de Guadalcázar, pues estaba a Charco Cercado, ¿no? Dentro del área natural protegida, uno de los sitios, pues así, más importantes de saqueo y de venta ilegal de especies silvestres. Y a la vista de todo mundo. Sí, a la vista de todo mundo. Ahora, después de un operativo en el 2010, aparentemente se terminó con esta actividad, pero sabemos que la gente de las comunidades sigue, digamos, participando en esta red de intercambio y de comercio ilegal de especies. Entonces, bueno, para resumir, tenemos enormes desafíos para que las áreas naturales protegidas en realidad se conviertan en modelos de nuevos estilos de desarrollo y entonces cada vez están más cercadas por el crecimiento urbano, por los proyectos carreteros, por el crecimiento de los invernaderos de agricultura industrial comercial, de tomate, etcétera, etcétera. Y, pues, este, ponemos signos de interrogación de qué es lo que, cómo se desarrollará, cómo va a evolucionar este sistema de áreas protegidas, entendiéndolo lo federal y lo estatal, ¿no?, en su conjunto. Adrián, yo te preguntaría, bueno, primero si nos ayudas a completar la lista que nos empezaba a mencionar, Mauricio, de cuáles son estas áreas en San Luis Potosí, en el Estado, pero también preguntarte y preguntarles a los tres qué importancia o qué impacto tiene, está teniendo o tendrá el que encarezcamos de todos estos otros elementos, ¿no?, todos estos programas que transfieran recursos, que capaciten a los habitantes de la zona para que se conviertan en cuidadores, qué otras figuras harían falta, pero bueno, vámonos por orden. ¿Qué otras zonas, áreas están en San Luis Potosí? Mira, este sería, bueno, es una lista larga, estamos hablando de más de 15 áreas naturales estatales y aparte de las federales, pero creo que lo que valdría la pena resaltar es lo que estaba mencionando Mauricio, es que no es suficiente con decretar. Se tienen que hacer los planes de manejo para que a partir del plan de manejo se tengan programas y proyectos los cuales estén validados para que funcione. Y no se tienen casi. Tanto a nivel federal, apenas empezaron, al final del sexenio pasado, le aceleraron duro lo de la CONAM, aunque no han terminado. Y aquí, en San Luis Potosí, pues todavía empieza. Bueno, esa parte se podría hacer en los planes de manejo, pero tampoco es suficiente. Se tienen que capacitar, tú bien lo decías, se tiene que mencionar a la gente, los que estamos entrando y saliendo. Involucrarlos, ¿no?, a los habitantes. Y los que viven allí, porque muchos que viven no saben que están dentro de una área protegida. Y cuando hablamos de área protegida es muy complejo, porque tienes aquí parques nacionales, tienes reservas boscosas, tienes las áreas naturales que las tiene genéricas el Estado, y cada una tiene diferentes metodologías y formas de cómo se estructuraron, que también, como en otros estados lo han hecho, faltaría que San Luis lo hiciera. Es de que hubiera una entidad especial para estas áreas y que se coordinara, por supuesto, con un presupuesto, porque si no, pues cómo operas, ¿no?, cómo trabajas con la gente. Y entendiendo que las áreas naturales no son solamente áreas para producir ecoturismo, sino que es un capital natural que ayuda a los mismos municipios donde están insertas y que son reservorios. Reservorios, como lo hemos visto, y ahora hablando del Día Mundial del Ambiente y que se tiene que tocar el tema de cambio climático, pues estamos hablando de lo que le llaman resumideros de dióxido de carbono. Y todo eso lo son aquí en San Luis Potosí y el boom que se dio hace 15 años de formar todas estas áreas protegidas debería de continuar, pero ahora de manera operativa y que verdaderamente sea funcional. Pero esto tiene diferentes aristas. La política es de que quien está en la política esté convencido que las áreas naturales tienen un potencial, un capital natural que beneficia a todos. Técnicamente, seguir preparando a más gente, tener presupuestos específicos y no de esta reducción del 30%. Y aquí, bueno, este es en el federal, en el estatal, ni a eso llegamos, que eso está peor el asunto. Y, por supuesto, involucrar a los municipios porque es importantísimo que no nada más los municipios estén esperando a que les digan qué hacer, sino ellos mismos puedan también reaccionar. La importancia desde lo local, los municipios, los habitantes, la comunidad. Vamos a ir a una pausa y regresaremos para seguir platicando sobre este tema con nuestros invitados. Seguimos desde el Colegio de San Luis y los invitamos para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Regresamos. En México, el altiplano árido abarca el 49% del territorio, es decir, en 19 estados del país que incluyen 690 municipios, aproximadamente el 30% del total de la población mexicana habita en alguna zona con tales características. De ahí surge la importancia de la existencia del Consorcio de Investigación, Innovación y Desarrollo para las Zonas Áridas, CITSA, del cual el Colegio de San Luis forma parte. El pasado viernes 24 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones del Colsan el Seminario de Avances y Perspectivas a Futuro del Consorcio de Investigación, Innovación y Desarrollo para las Zonas Áridas, en el cual se abordaron temas relacionados con la importancia de desarrollar proyectos para modificar sus bases de operación, abrir participación a universidades y ampliar la vinculación en entidades sociales y productivas. En el Consorcio también participan los siguientes Centros Públicos de Investigación. CICA, Centro de Investigación en Química Aplicada, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICID, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, CIPNOR, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAT, y el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIAT-TEG, el Colegio de San Luis, CONACYT. Mañana 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente que desde hace ya varias décadas según la ONU se ha decretado para llamar la atención de todos los ciudadanos y empezar a tomar acciones que ayuden a generar un ambiente más amigable con este planeta. El día de hoy nos acompañan Mauricio Guzmán, investigador del Colegio de San Luis y representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas precisamente a estos temas de medio ambiente, Adrián Figueroa y Edgardo de los Santos. Platíquenos sobre qué estamos en marco precisamente de este Día Mundial del Medio Ambiente, qué dirían ustedes que son los principales desafíos para crear estas ciudades sustentables. Mauricio, tú en tu experiencia tanto de campo como académico como investigador, qué podrías decirnos al respecto. Bueno, la primera cuestión es que desde hace ya por lo menos una década en el seno de la ONU, del programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, se está hablando de las ciudades sustentables, ¿no? O sea, un enfoque diferente que tiene que ver con una transformación en términos del transporte público, de la creación de jardines urbanos, del uso diferenciado de los espacios urbanos, de la contención del crecimiento o del decrecimiento, ¿no? Los europeos hablan mucho del decrecimiento en el sentido de que no más desarrollo, sino un desarrollo de mejor calidad, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que yo me parece importante plantear aquí en esta charla es, todos sabemos, ¿no? 2019 está siendo como 1998, uno de los años más calientes y con mayor incidencia de incendios forestales descontrolados, ¿no? Y esto, en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Con las contingencias ambientales declaradas por varios días, suponen, digamos, que la sustentabilidad de las ciudades está en entredicho. San Luis Potosí no está completamente fuera de este proceso y, digamos, yo me parece importante que se comente aquí en este programa qué sucedió a partir de los incendios de la Sierra de San Miguelito que movilizaron varios recursos contingentes de la población local, brigadas, etcétera. Fue muy difícil controlarlo, no sé si ya esté controlado 100%. El área siniestrada supera el área que fue decretada. Entonces, pues, yo invitaría a Edgardo y a Adrián que hicieran los comentarios. Son muchos temas, yo lo sé, pero que nos fuéramos con algunos de los temas que están, digamos, pendientes y que serían importantes que el público se enterara de qué es lo que pasó en la Sierra de San Miguelito y qué es lo que está por hacerse. Una vez que ya están reconocidas las áreas no plenamente que fueron afectadas. ¿Empiezas? Yo empezaría dividiendo este asunto en dos. Uno, que es el cambio climático, que ahorita lo tocaré, y el otro es la falta de capacidad de prevención en cuanto a los incendios. Es decir, tenemos información porque el INEC tiene muchísima información que puede dar a todos los estados sobre qué está pasando. Se tienen ya las tecnologías para identificación, pero inmediata, de puntos de calor en diferentes lugares en el país, para decir, hey, cuidado aquí, aquí hay que trabajar. ¿Qué es lo que está faltando? Voluntad. ¿Qué está faltando? Capacitación y presupuestos para que evitemos este tipo de atrocidades que se tienen como es la Sierra de San Miguelito y su incendio. Pero en relación al cambio climático, pues, quedar claros que ya no podemos seguir creyendo que nada más el cambio climático se da para el día mundial del ambiente o se da con el parlamento o lo que sea. No, estamos viviéndolo. Y estamos viviéndolo y es que ahora estamos viviendo unas sequías atípicas en más de 130 incendios en todo el país y uno de ellos pues lo tenemos, bueno, varios que son aquí en San Luis Potosí. Pero esa parte de cómo lo divide en el cambio climático desde la mitigación y la adaptación, bueno, pues aquí no hemos hecho nada para adaptarnos porque seguimos todavía, yo creo que tapándonos a decir, no, eso no pasa, no pasa. Creyendo que el cambio climático y sus efectos están en el polo norte, ¿no? Sí, los osos nada más y aquí lo estamos viviendo. Porque está en un horizonte futuro, ¿no? Exacto. Y el tema de la mitigación. Estamos hablando de que si ya sabemos que hay gases de efecto invernadero que están provocando eso, ¿cómo estamos contribuyendo? Digo, el caso es que un gran resumidero de dióxido de carbono que es aquí la sierra, pues ahora se convirtió en un expulsor de toneladas de dióxido de carbono que está afectando. Y bueno, si lo ven desde las políticas públicas, bueno, pues estamos saliendo fuera de control, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no estamos, vamos a cumplir con las promesas que se tienen a nivel internacional. ¿Y por qué se debe esto? Pues sigo insistente. Falta de prevención y capacitación para las personas y que se tomen las decisiones verdaderamente certeras pensando en la población, pensando también desde una visión ecológica y no nada más desde una visión económica. Sí. Edgardo, ¿por qué debemos de insistir en la creación de una reserva, un área natural protegida en la Sierra de San Miguelito? Y si este decreto bueno que nos cuentes acerca del decreto cumple las expectativas y las demandas que estaba ejerciendo la sociedad civil ambientalista. Bueno, el decreto que se emitió en septiembre del año pasado es de 12.600 hectáreas en números redondos. La sierra tiene más de 80 mil, son 82 mil hectáreas en total, incluyendo cuatro municipios, Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Mezquití de Carmona y San Luis Potosí. Es un macizo montañoso en conjunto que tiene poco más de 80 mil hectáreas. De estas nosotros estábamos planteando como asociación civil desde hace muchos años que de perdido fueran 65 mil. Sin embargo, para poder crear un área protegida se requiere la autorización de los dueños, en este caso casi todos son comuneros y ejidatarios. No tuvimos acceso a la comunidad de San Juan de Guadalupe que es la que tiene la presión del crecimiento urbano. No pudimos ni siquiera acceder a una asamblea para exponer el proyecto, no lo permitieron. Entonces, no puedes tú decretar un área protegida si no es con autorización de los propietarios. Llegó un momento después de 15 años de estar peleando esta situación de que se consideró que era necesario que se decretaran los ejidos que fueran autorizando. Ya se tenían las autorizaciones, eso es algo que quiero resaltar, de 45 mil hectáreas, de varios ejidos se tenían ya las autorizaciones para hacer el área protegida. Sin embargo, no hubo voluntad política para hacerlo en su momento. Esto fue en junio del 2009. Pasó todo el siguiente sexenio, no quisieron hacer absolutamente nada al respecto y apenas ahora con la actual administración se decidió que ok, algunos ejidos pasaran a formar parte del área protegida y se consiguieron 12 mil 600 hectáreas, pero en donde están fuera completamente del área principal. Unas están en el área de Mesquití que si son importantes por supuesto, es el ejido de Puerto Espino, es el ejido de Ignacio Allende, es un fondo legal de Mesquití y de Carmona y un pedacito de San José de la Purísima, pero están todas al poniente y la otra parte que está dividida completamente está al sur de Bledos, allá colinando con Guanajuato que tuvo 300 y cacho de hectáreas que se quemaron y la parte más importante quedó fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hubo voluntad para ir a los ejidos y decirles oigan... ¿Cómo está esta parte más importante geográficamente? La que está al sur de la ciudad de San Luis Potosí, estamos hablando ahí de San Juan de Guadalupe, incluye Jesús María o Emiliano Zapata, incluye Rodrigo, un pedacito de Sausillo que está en el área de Gogurón, está San Francisco del lado de Villa, o sea, son cerca de 60 mil hectáreas que son las más importantes ambientalmente incluso y de esas son las que tuvieron el incendio terrible ahora que se quemaron, ¿no? incendiadas más de 11 mil 600, pero afectaron realmente esas 60 mil hectáreas están afectadas, ¿no? Entonces, este proceso de cómo hay que lograr el decreto, pues ha sido frenado por falta de voluntad política, pero ¿por qué la voluntad política? Por los intereses de los desarrolladores de subirse al cerro, ¿verdad? A seguir urbanizando. A seguir urbanizando y olvidarse completamente de los servicios ambientales que presta la sierra de San Miguelito. Este es el meollo, ¿no? La ciudad tiene que tener un orden de hacia dónde crecer, cómo crecer y no necesariamente se tiene que subir a la sierra. Teóricamente tendríamos un plan municipal de desarrollo y habría que preguntar dónde está ahí, qué tanto caso le estamos haciendo porque desde hace varias décadas se supone que está en nuestro marco legal. Vamos a una pausa y regresamos a nuestro último bloque para cerrar este programa en este marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Regresamos desde el Colegio de San Luis. 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 Hay muchos sectores de la sociedad y que se debería aprovechar para involucrarnos ahora sí de manera más activa en todo esto que finalmente tiene que ver con cuidar el medio ambiente, cuidar el aire, el suelo, el agua, en general, todos los recursos naturales porque sin duda, por ejemplo, este incendio del que hablábamos, escuchaba yo hace algunos días un dato de que es el peor en los últimos 50 años en la historia de San Luis Potosí. pero además de eso, tener claro que impacta en el ciclo hidráulico, hidrológico, en fin, tiene muchos impactos que a veces al ciudadano común nos escapan de la vista. ¿Qué dirían ustedes de este fenómeno, pues, de los incendios, del impacto, de lo que viene, de lo que nos toca como ciudadanos? Adrián. Bueno, pues, primero, lo que acabas de decir, entender que San Miguelito es una montaña que durante siglos ha beneficiado a todos los que hemos estado viviendo aquí de diferente manera, pues, es donde la mayor recarga de agua del acuífero está ahí, en la sierra, el oxígeno, un buen oxígeno que llega de las miles de hectáreas que había ahora que se incendió mucho, ya no va a ser así, pero bastante oxígeno, estás hablando también que de las 18 o 20 y tantas comunidades que están alrededor, rurales, viven de esa zona, de diferente manera, sacan recursos naturales, y esta ciudad también no existiría con este clima que tiene, a pesar de que ahora hace mucho calor, pero estaríamos todavía peor sin esta montaña. Y también otro aspecto que hay que ver es que nos beneficien las cuestiones de salud en temperatura, en recursos, pero sobre todo una protección también de vientos que hace, por lo tanto, que la regulación que tenemos aquí cambie y haya un beneficio. Y entonces, si no cuidamos toda esta montaña, los que vivimos aquí, pues, ¿quién la va a cuidar? Edgardo. Pues, hombre, la sierra de San Miguelito es realmente la que regula el clima regional de la ciudad, ¿no? No nos percatamos de ello, o sea, la gente realmente no se da cuenta de los grandes beneficios que tiene tener una sierra como la de San Miguelito aquí al lado, ¿no? Ahora con el incendio, pues bueno, se va a tener que hacer una serie de trabajos muy importantes para tratar de revertir este proceso del fuego. Va a ser muy largo porque se tarda mucho la vegetación en resituirse, no es fácil ir a reforestar y dejar el... ¿Es posible? Mira, sí es posible, pero en muy pequeñas áreas. Como un ejemplo, reforestamos hace 13 años 2 mil hectáreas de pino, pino piñonero, y se dio el 2%, ¿verdad? Hoy a 13 años hay 47 pinos vivos, ya de metro, metro y medio, y en una buena zona. Realmente, por la forma del suelo de la sierra, el suelo de piedra, tiene muy poca capa arable, muy poco suelo, es muy complicado. Puedes hacer el trabajo, el esfuerzo, llevar plantas, pero tendrías que estar yendo a sembrar, digo, a regar, es muy difícil. Entonces, más bien lo que se tiene que hacer es un trabajo muy bien proyectado de qué es lo que vas a hacer en cada una de las áreas más afectadas, pero principalmente es dejar la sierra que vaya haciendo su trabajo. Esa es la parte más importante. Mauricio, ¿qué le faltan a las políticas ambientales del Estado? Bueno, retomando un poco todavía la idea que estaba comentando, Edgardo, que ahí me quedé pensando, es uno, pensar que se dio un primer paso con la creación de la reserva estatal, que como dijimos, no es suficiente, está fragmentada, y entonces pensar que ese es un primer paso y que debemos dar los siguientes pasos, o sea, no quitar el dedo del renglón de que se debe de proteger un área mucho más extensa, por los motivos que acaba de mencionar Adrián y Edgardo, es un regulador del... del microclima incluso. Del clima, sí, hay servicios ambientales, no es muy visible para los ciudadanos que transitamos por los bordes de la Sierra de San Miguelito, pensamos que son una serie de lomeríos, montañas, peladas, y no sabemos que dentro hay toda una riqueza, ¿no? Sí, ha sido afectada, pero como todos los procesos naturales, hay posibilidades de regeneración y el mejor trabajo de reforestación, la mayoría de las veces lo hace la propia naturaleza, entonces, el ser humano puede coadyuvar, ¿no? O sea, si pensamos que los resultados van a ser espectaculares de un año para el otro, pues estamos equivocados, ¿no? Así como acabas de mencionar, Edgardo, una reforestación con dos mil ejemplares, pues solamente se dieron el dos por ciento, cuarenta y siete, bueno, pues son campañas que hay que continuar y yo quisiera decirte, ¿no? Ya con tu pregunta, que realmente el gobierno del estado de San Luis Potosí debería darle prioridad a la política forestal, o sea, no por el hecho de que tenemos un extenso territorio semiárido, pues no debemos de considerar que tenemos recursos forestales valiosos, o sea, al desierto posee bosques, bosques de encino, bosques de mezquite, bosques de... De pinos. De pinos, ¿no? Tenemos una variedad de pinos en toda la... Dependiendo del tipo de suelo y de la zona a la que te refieras, claro. Liquidámbar, ¿no? O sea, hay una variedad de recursos forestales que debemos de cuidar, preservar y alentar su crecimiento y conservación. Entonces, no tenemos los viveros suficientes, muchas de las tareas de reforestación se hacen con variedades que se traen de otras regiones, de otros viveros y por supuesto no tienen condiciones para progresar. Entonces... Pero no están en su hábitat natural, están destinados al fracaso. Sí, entonces que este programa pues sea un llamado a las autoridades que tienen que ver con estos asuntos para que realmente se implemente una política forestal de largo aliento, que no sea circunstancial, que no sea coyuntural. El caso de la Sierra de San Miguelito nos llama la atención, pero veamos más allá, ¿no? Hacia los otros ecosistemas. Veamos estratégicamente, ¿no? A largo plazo. Nos queda un minuto para cada quien para concluir. Yo quisiera pedirle a la sociedad. Se hizo un esfuerzo muy grande para evitar que se incendiara la sierra. Se incendiaron las mil hectáreas, hay que recuperarlas, pero sobre todo que este esfuerzo siga vigente para evitar que se hagan desarrollos que no van a beneficiar realmente a la ciudadanía. son desarrollos particulares que van a beneficiar a muy poquitos y van a hacer un deterioro enorme a nuestro ecosistema. Ahí viene el siguiente trabajo. Defender y cuidar nuestra sierra. Si los comuneros sí quieren vender, si los de Emiliano Zapata quieren vender su sierra, bueno, que haya una política ambiental de que el cambio de uso de suelo va a seguir siendo estrictamente forestal. Eso es lo que es muy importante que debemos unirnos toda la ciudadanía para evitar desarrollos adentro de la sierra. Gracias, Edgardo. Adrián Figueroa, ya para despedirnos. Sí, gracias. La planeación sustentable, hay que entenderla y dentro de ella incluir esta gran montaña porque si lo vemos así no nos vamos a tener que fijar nada más en qué va a pasar en 20 años si va a haber cambio de uso de suelo. No, lo tenemos que ver para muchas más generaciones. O sea, qué estamos haciendo hoy y qué vamos a dejar a futuro para las otras generaciones. Creo que eso también tenemos que pensar y no ser tan inmediatistas. Y por otro lado de la experiencia que se ha tenido aquí de este incendio pues felicitar que la ciudadanía ha cambiado y esperemos que sea no un flor de un día sino que continúe y que sigamos todos haciendo y reconociendo la sierra porque hicimos un trabajo de saber que no conocemos ni dónde está la sierra de la mayoría de las personas que viven aquí y ver todos estos beneficios que hemos hablado y que los que han estado trabajando últimamente como voluntarios pues felicitarlos porque ha sido un trabajo ejemplar a nivel nacional de lo que se ha hecho y eso significa que hay un cambio y que hay que continuar reforzando ese cambio para que de allí pasemos a hacer conservación de la sierra y pasemos a hacer muchas más cosas para cuidar una montaña que pues es un valor que nos pertenece a todos los que estamos viviendo Mauricio para despedirnos pues este sobre todo invitar a quienes nos están escuchando nos están viendo a que conozcan los ecosistemas de San Luis Potosí porque creo que el amor que nace para el cuidado del medio ambiente surge una vez que uno conoce que uno se involucra uno reconoce esa diversidad porque desde el departamento o desde la casa o desde la ciudad pues uno tiene una mirada muy limitada de lo que es el medio ambiente entonces creo que a los potosinos nos hace falta reconocer la riqueza ¿no? es un estado muy diverso hemos hablado quizá mucho del semiárido obviamente la huasteca por sus recursos y todo está dentro de los planes turísticos pero digamos es todo el estado es toda esa diversidad la que nos llama y nos demanda la ciudadanía atención para su cuidado gracias a los tres por haber estado con nosotros al contrario muchas gracias ya nos vamos gracias nos dejo con la agenda colza las actividades próximas que tendremos en estos días en el colegio de san luis actividades académicas entrada libre pueden informarse de los detalles a través de nuestra página web o en nuestras redes sociales soy Lidia Juache hasta la próxima el colegio de san luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días los días 4 y 11 de junio les recordamos sobre las sesiones del seminario nuevos retos de la ecología cultural política a cargo del doctor Pedro Tomé de 9.30 a 11 horas en la sala de videoconferencias 3 el 5 de junio los invitamos a una nueva sesión del seminario permanente repensar el proceso de integración de la unión europea de 10 a 13 horas en la sala capitán miguel caldera el 6 de junio se realizará la presentación editorial geometrías de la imaginación diseño e iconografía de san luis potosí presentan elena vásquez coordinadora de la colección olivia kindle y tomás calvillo del colegio de san luis a las 19 horas en la sala capitán miguel caldera del 6 al 8 de junio se llevará a cabo el segundo simposio internacional patrimonio cultural compartido memorias espacios experiencias y fronteras todos los eventos se realizarán en el aula magna colsan puedes consultar el programa completo en nuestra página web del 6 al 12 de junio la maestría en asuntos políticos y políticas públicas la maestría en gestión sustentable del agua y la maestría en antropología social invitan a la presentación de avances de investigación de sus respectivos alumnos puedes consultar este y otros eventos con mayor detalle en nuestra página web www.colsan.edu.mx síguenos en facebook y twitter el colegio de san luis con asid www.colsan.edu.mx 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 Gracias por ver el video